Jueves de Tianguis en Tulancingo, Ruta realizó un recorrido donde se apreció un entorno totalmente distinto al de hace tres años, cuando lo más importante era adquirir apenas lo básico para comer, pues la prioridad era no contagiarse por la COVID-19 con el riesgo inminente de morir. Ahora se pueden adquirir todo tipo de frutas para su consumo en esta primavera, como naranjas, limones, sandías, melones, papayas, guayabas, plátanos, aguacates, ciruelas, chiles, kiwis, pepinos, jícamas, melones, pepinos. ¿Qué nos puede decir del panorama que se vive ahora? Pues que ya vemos que hay más gente, más apertura al que se vivía hace tres años con lo de la pandemia. No, pues una tristeza para nosotros porque es nuestro equipo de trabajo, es nuestra fuente de trabajo en esto, somos comerciantes desde nacimiento. Sí, gracias a Dios ya mucho mejor. Las frutas de temporada, principalmente ahora que comienzan las altas temperaturas, forman parte de una dieta sana y equilibrada, con beneficios importantes para la salud, como bajar la presión arterial, reducir los riesgos de enfermedades cardíacas y derrames cerebrales, así como disminuir problemas digestivos. En estos, las vitaminas, las principales, más importantes que tienen todas estas frutas, en común es la vitamina C, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E. Ahora, la vitamina A te ayuda a tener tu piel hidratada, a tener tus uñas saludables, el cabello que ya no se te caiga y a tener tus dientes fuertes, que no te dé la sensibilidad, porque igual empiezan ya con sensibilidades o que ya se me rompieron las uñas. Entonces, es más práctico comerse una naranjita, una mandarina y te va a ayudar en gran cantidad a todo tu organismo. La vitamina C, ahora sí que todos sabemos, la vitamina C es cómetela para tu sistema inmune, te va a ayudar a reforzar, pero aparte de eso también te ayuda a otras cosas, no nada más al sistema inmune, te va a ayudar también a la digestión. ¿Por qué? Porque son altas en fibra. Y todo parece indicar que la economía también comienza a recuperarse. ¿Cuál es la fruta que más se vende? Bueno, ahorita en temporada de calor, la que más se vende es la de agua. Puede ser el melón, la piña, la sandía, la papaya y ahorita que es la temporada fuerte del mango. ¿A cómo el kilo de mango? Estamos dando dos kilos por veinticinco, un kilo le vale quince pesos. Ah, oye. ¿Y la manzana, tienes manzana también? Sí, sí, sí. La tenemos en treinta y cinco pesos el kilo. ¿Este qué es, Oya? ¿Es el habanero también? Ahora sí, lo típico. ¿Y este cómo? ¿A cómo? Pues estamos dando quince pesos el cuarto. ¿Sí? ¿Y el ajo también? El ajo a diez pesos la bolsita, veinte el cuarto. El consumo de frutas en esta época primaveral también debe ser moderado y equilibrado. No nomás se trata de estar tomando agua, tomando agua, porque después vas a tener retención de líquidos, ¿no? O sea, y dices, bueno, yo me estoy hidratando, pero no me está funcionando porque estoy engordando a lo mejor, ¿no? O me estoy hinchando. Bueno, aquí estos elementos te van a ayudar a balancear esa hidratación, ¿no? O sea, si tomas a lo mejor dos litros de agua, te comes tu pepinito, te comes tu jicamita y tu fritita y listo. Ya con eso controlas esos niveles que están en el cuerpo para poder mantener esa hidratación. O sea, no exceder de. Y es que Tulancigo se encuentra en un punto medular del país donde todos los productos del campo llegan frescos a la mesa. Mira, ahorita el origen de la fruta, por ejemplo, el melón ahorita es en Guerrero, ¿sí? En Guerrero es la temporada de fruta, en el Tamirano Guerrero precisamente, que es la temporada hasta el mes de marzo, abril, mayo, y después empiezan los torriones, los de Torreón Coahuila, ¿sí? Ahorita la piña es de Isla y Loma Bonita. Ahorita es la temporada de la esmeralda, la esmeralda piña, esmeralda, y ahorita también hay parte de temporada de la piña miel. ¿El mango de dónde lo traen? El mango lo traemos, nos lo traen de Chiapas, nos lo traen de Sinaloa, ahorita lo estamos trabajando de Chiapas. Ah, ok. ¿Y la manzana? La manzana es de Chihuahua. ¿De Chihuahua? Ok. ¿Y el plátano qué tal? El plátano muy bueno, ahorita nos lo están trayendo de aquí de Colima. ¿De dónde lo traen? Este de Huachinango, ahí de la sierra. El consumo de frutas siempre va ligado a los jugos que estas nos proporcionan, sin embargo, también se deben tomar las siguientes consideraciones. Las grasas buenas, porque también debemos de comer grasa, ¿no? O sea, que generalmente comemos grasas malas, pero bueno, necesitamos también comer grasas saludables para contrarrestar eso que estamos comiendo de extra, ¿no? Pero igual debemos de tener mucho en cuenta que no podemos comer tanto cantidad, o sea, en cantidad, este, grandes. Si yo te digo, a lo mejor, tú dices, se me antoja, a lo mejor unos cacahuates, ¿no? Bueno, sí, sí te los puedes comer, pero nada más te puedes comer un puño. ¿Por qué? Porque si excedes de esa grasa que tienes, no la estás eliminando.